Reciban todos los que estén viendo esta presentación un cordial saludo. Mi nombre es Whitman Joel Alvarado Díaz, autor de el paper Classification and Prediction of Gender in Facial Images with Communicational Neural Networks. Bien, la metodología que hemos aplicado lo podemos ver en la imagen, la cual lo hemos dividido en cinco etapas, que son la adquisición de las imágenes, la detección de rostros, la organización de las imágenes, la aplicación del algoritmo de inteligencia artificial, machine learning, y la etapa de predicción. Todas estas etapas las vamos a estar viendo en el transcurso de la presentación. Ok, se ha trabajado con alrededor de 60.400 imágenes, las cuales un ejemplo podemos ver en la imagen de la presentación. Primero, las imágenes han sido obtenidas de bases de datos públicas, como la base de datos OLAG FACE DATASET, AUTECA DATASET, las bases de datos que podemos ver en la presentación. De estas bases de datos se obtuvieron todas las imágenes utilizadas para el presente trabajo. Ahora, una vez obtenidas las imágenes, estas imágenes las hemos organizado en tres diferentes carpetas, que son la carpeta de training, de entrenamiento, la carpeta de validación y la carpeta de test. Dentro de estas carpetas existen dos carpetas adicionales para cada género, tanto para varones como para mujeres. En el caso del entrenamiento, tenemos 40.000 imágenes, que son 20.000 imágenes con rostros femeninos y 20.000 con rostros masculinos. En la etapa de validación, tenemos 20.000 imágenes, 10.000 femeninas y 10.000 masculinas. Y en la etapa de test, tenemos 400 imágenes en total, que son 200 femeninas y 100 imágenes de rostros masculinos. Ahora, la red neuronal, que es el convolucionante que se ha planteado, está hecha básicamente con las herramientas Keras y TensorFlow, en la cual se crea una capa de entrada, como podemos ver en la presentación, de 200x200x3, que son las dimensiones de las imágenes con las cuales estamos trabajando. Seguidamente, se tiene una capa de convolución y una capa, esta capa de convolución, lo que hace es extraer las características de las imágenes y seguidamente se tiene una capa de max pooling, que lo que hace es reducir el costo computacional. Y estas dos capas, este grupo de dos capas, se repite por cuatro veces. Tenemos cuatro grupos de dos de estas capas. Antes de entrar a las capas de conexión densa, en las cuales finalmente se obtiene una clasificación de masculino y femenino de las imágenes con las cuales estamos entrenando el algoritmo. Ahora, en la parte inferior podemos ver una gráfica del entrenamiento, del entrenamiento que se realizó. Y como podemos ver, tanto en la parte de entrenamiento como validación, se cuenta con una eficiencia superior al 95%, superior al 95%, lo cual es una eficiencia muy buena en una etapa de entrenamiento. Ahora, para realizar la etapa de predicciones, se ha construido un algoritmo, el cual lo que hace en primer lugar es obtener las imágenes, las imágenes de la carpeta test, como ya expliqué en las primeras diapositivas, que son 400. Estas imágenes son imágenes que el sistema de entrenamiento nunca ha visto, son imágenes nuevas para el sistema de entrenamiento. Entonces, con estas imágenes lo que se realiza es, se capta la etiqueta de la imagen, que es el valor real de la imagen, tanto como varón como para mujer, el valor real. Y estas imágenes se predicen un valor. Entonces, el algoritmo nos devuelve un 0 o un 1, dependiendo del valor que sea masculino o femenino, de cada imagen. Estos valores predichos son guardados en una lista, al igual como también los valores reales. Estos valores son utilizados para luego construir una matriz de confusión. La matriz de confusión la podemos ver en esta parte, en donde tenemos todas las iteraciones que ha hecho el algoritmo para realizar las predicciones. Y tanto nos muestra el valor predicho, como la cantidad de valores reales y los aciertos que ha tenido. Bien, de esta matriz de confusión lo que podemos calcular es la eficiencia del algoritmo de predicciones, con esta fórmula, ¿no? Con la fórmula que estamos mostrando aquí. Al hacer los cálculos, al realizar los cálculos, se obtiene que la eficiencia es alrededor de 86% en etapa de predicción, ¿no? Lo cual, pues, es un valor muy bueno, muy bueno para hacer una etapa de predicciones, para predecir los valores, los posibles valores de imágenes, ¿no? Bien, finalmente se han realizado otros cálculos, también otros cálculos estadísticos. Algunos de estos indicadores los podemos ver en estas tablas mostradas, los cuales reflejan, pues, el buen funcionamiento del sistema planteado. Podemos ver la sensibilidad, la sensibilidad de un 82%, una especificidad del 92%, los falsos negativos, los falsos positivos que tiene nuestro sistema, lo cual demuestran estos valores que nuestro sistema realmente funciona y es aplicable, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por su atención. Esto sería todo de mi parte y nos vemos en las presentaciones en el Congreso. Muchas gracias.